Vamos a subir, 4-5, ya se empata, 12 puntos y casi 7-5. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Sigue Isa y a Rubén. De una pa' más. Una mala baila y con la piedra te relajaste. No, fue que... La verdad, no me golpeé. 7-3 el marcador a favor de los contendientes en este juego por fortaleza. Por los rojos, Rubén Vaquero. Por los azules, líder. Atletas, listos en 3, 2, 1. Venga, acercándose a la piscina. Trepa líder, se trepa Rubén. Buen impulso el del líder. Sacó unos metros de ventaja, está levantando su valla. Ha llegado Rubén. Saca la primera. Líder la ubica. Aquí es donde la precisión de los movimientos es vital para determinar la rapidez. Ya tienen solo la tercera para acabar con esta sección del circuito. Líder la ubica. Rubén la ubica. Líder pasa de dos en dos los obstáculos del ring. ¡Esa es, líder! La palanca de Rubén se ha accionado y cae su rastrera. Líder va a lanzar. Tendrá al menos dos lanzamientos de ventaja. Falla el primero. Falla el segundo. Rubén ha llegado. Va a lanzar. No consigue encestar en sus dos primeros intentos. Líder ya tiene una dentro. Se mueve su molino. Rubén lanza. Y líder gana esta ronda. Un minuto, 15 segundos. Le tomó en sexta la segunda pelota. Y gana un punto más para los contendientes. El marcador. Contendientes, ocho. Famosos, tres. Y líder gana esta ronda. Un minuto, 15 segundos. Le tomó. Los cogemos, en serio. ¿Con qué? ¿Con qué? 8-4, ahí nos vamos. Y es muy importante. Quedémonos con lo bueno. Quedémonos con lo bueno. ¿Ya, gana la pista? ¿Quién falta? ¡A seguir subiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué vinimos? ¡A ganar! ¿A qué vinimos? ¡A ganar! ¿A ganar? ¡A ganar! Vamos, vamos. ¿Qué se puede? ¡Qué buena vez la casera! ¡Qué divertido a su hogar! ¡De siempre que me amante! El marcador con tendientes ocho, famosos tres. Y en esta ronda, por los rojos, Isabel Orozco. Y por los azules, Gregoria. Atletas, listas en tres, dos, uno. Con absoluta determinación, pasan el puente inicial y se encuentran ya sobre la balsa. Saltan parejas, pero Isabel usa más impulso. Y gana tiempo en esa sección del juego. Ya está ubicando la primera valla. Va por la segunda. Gregoria termina con la primera. ¡Esa es, Gregor, esa es! ¡Me estás haciendo muy bien! Dos en su lugar. Ambas agarra la tercera. ¡Listas! Las tres vallas de Isabel. Entra al ring de boxeo. Entra al ring de obstáculos. Acción en la palanca al mismo tiempo. ¡Vale, Isabel! ¡Vale, vale, vale! Han llegado a lanzar. Gregoria lanza. En sexta el primero. Isabel lanza. Falla en aquel tiro. Ahora Isabel ya tiene una pelota adentro. Ambas están recuperando los balones. Gregoria se dispone a lanzar, pero el molino se mueve. Y eso complica la puntería. Ambas están de vuelta en su sitio. ¡Gregoria! ¡Gana esta ronda en un minuto diecinueve segundos! Y le da el preciado punto número nueve a los contendientes. El marcador. ¡Nueve, tres! ¡Gana esta ronda en un minuto diecinueve segundos! 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 ¡Gana esta ronda en un minuto diecinueve segundos!